Esta es, esta era Se aceptan propinas, caballeros, por cierto ¡Claro que sí! ¡Una hostia te voy a dar! ¡Eh! ¡Vamos! ¡A mi amigo! ¡A mi amigo le dices eso! ¡Eso es decirte es maldición! ¡Maldacido! ¡No, no se preocupe! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Maldito! Sí, son unos animales que chupan la sangre de los perros ¡Ajá! ¡Qué cositas muy bonitas! ¡Qué bonitos son cuando son tan pequeñitos! Hay que cogerlos con muchísimo cuidado Con muchísimo cuidado Con muchísimo cuidado y cariño Sí, sí Con muchísimo... Con amor, Freddy, con amor Con amor y ternura Con amor y ternura Y no me arrepiento Así me doy Señor Freddy, esto Pero ven aquí Que no quieren mis servicios Hay que cogerlo con amor y ternura Hay que cogerlo con mucho cuidadito Con mucho cuidadito Con mucho cuidadito Se te ha saltado un punto Morgan, quiere cogerlo con mucho cuidadito ¿Al que era a mí? No No, a salida ¿Al que viene por culo? ¿Qué le sucede? Es que esté tan grande No se puede coger con tanto cuidado Cuanto quiere Y en Rhodes voy a hacer un espectáculo que va a triunfar Y a verá Y a verá Que enseguida Los niños y las niñas querrán tocar Y yo No voy a cazar más aquí No voy a cazar Porque me da mucha pena ¿Qué? ¿Pero qué cojones? Con lo tranquilo que estoy yo ¿Pero qué? Oigan, ya sé Sí, son cosas que a lo mejor en la cama Pueden servir Pero por favor Córtense aquí en la escalera ¡Dios mío! EBSM O algo así era ¡Ay! ¡Dios mío! Y el... No, mira Clara, el otro día soñé una canción Con su nombre ¿En serio? Está claro Queda claro Está claro Queda claro No está claro Claro Qué bonito Es masculino ¡Qué bonito! Hay que desarrollarlo un poco más Y ustedes No lo conozco En la falta de claridad Debe quedar Clara Cristalinamente Clara Vámonos ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Una, dos, tres Cuarta pared ¿No vas a donar para... Prr? ¿Cómo no? ¿Esto? Espérese Uff Es que... Madre mía No puedo hacer esto No tengo dinero No tengo dinero para la multa Vale Pero me la han puesto a huevo Pero no ve el cuenco ese ¿Es perfecto? Sí, lo veo Es perfecto Y la... Y la... Las palacarapas Yo solo estoy viendo La vocecita en tu cabeza de... Menos mal que está De la conciencia No le digo mal Menos mal que está Salga Antes que yo... Yo me vea Es que está... Salga Salga Esto se mete el pene ahí, creo Ah... Pues ya sabes, loca Pero tiene que pagar... Tiene que pagar usted Antes Pues la casualidad Que llevo un centavo encima Pruebe, pruebe Luego le cuece un poco Pero no pasa nada Vaya No se la traga la máquina, eh Guau Eso que la tienen que limpiar o algo Mira, la vieja está esperando Hay una máquina ahí muy rara Ya, ¿no? Lo que viene siendo El machete de arma, ¿verdad? Por supuesto Pero para jugar Claro Sí, pero el arma El arma Hombre, claro ¿Qué quiere que juguemos? ¿Con los cataplines o qué? ¿Claro? No sé, con palos Algo estaba pensando Con palos vamos a jugar, Meri Con palos No somos niños Claro, vamos a comprarnos unos parches de pirata Vamos, vamos, vamos Un parche de pirata Un segundo Uno, ya está Uno, ya está Uno, ya está Uno, ya está Uno Uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Filio de putana Filio de putana ¿Qué haces empujando tú? Para Vale, vale, vale ¿Qué haces? Vale, vale Vale, vale No le quería dar a usted Perdone Pero no le quería dar a ti Pero no le quería dar a ti ¡Golio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es ¿Cómo no ibas a verte? ¿Cómo no ibas a verte? Envuelta en una muerte Con azar en tu farmacia Ay, Dios mío Estoy llorando Estoy llorando Con tus movidas, nena Pero no pida Que me pase la vida Pagando de fianzas ¡Golio! ¡Vamos! ¡Golio! ¡Golio! ¡Princesa! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Princesa! 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 ¡Sí! ¿Cómo? ¿El sonido del cañón? Claro, ¿de cómo? Yo hago el de la mecha Vale, hago el de la mecha A ver ¡Boom! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Wow! ¡Qué buen número! ¿Ha visto? ¡É el buen actor! ¡Es un artista! ¡Eso es el cine! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y hemos hecho los sonidos y todo! ¡Es perfecto! ¡Eh! ¡Un gato! ¡Dios mío! ¿Pero por qué? ¡¿Qué haces con el gato?! ¡Ja-Ja! ¡Ya tenemos cena! ¡Vámonos! 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 A ver, Rosan, ¿cómo es? Dígalo usted ¿Un teléfono? ¿Un teléfono para qué? Pues para llamar a otro sitio Lo que pasa es que tienen que tener ¿Por qué habéis tirado dinero? Es que le metí un centavo, a ver si funcionaba Pero la escupió Pues imagino que lo que tienes que hacer No mire, Rosan, no mire Ay, de verdad que asqueroso Y como si fuera la primera vez que veo un pene Nada, que no cabe A ver, mira ¿Qué hacéis, idiotas? Uy, perdón ¿Qué hacéis, idiotas? ¿Hacedones afuera? No sabemos para qué sirve eso Y Rosan nos ha dicho que es un teléfono Un alargador de pene Que no sirve para el pene Que es un teléfono Es para llamar a la gente Si no es para el pene, ¿para qué sirve? ¿Qué coño hacéis con el teléfono? A ver con qué lo sacáis Y tú eres doctor No es ready, coño Cuidado Cuidado, maldita sea Había otra canción que era Ante a su caballo Proteja su vida Su seguridad Es muy importante Ante a su caballo Esa es Sí, pues venga, va, cante Pajaritos Pajaritos Por allá Pia, 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 pia Pio, pio, pio Pio, pio, pio Pio, 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 pio Pio, pio, pio Oigan, vamos ¡Hogan, vamos, al frente! Pero canta fuerte que no se oye Cante Va a quedar mal si no canta Va a quedar mal si no canta Va a quedar mal si no canta Creo que le da vergüenza Si no quiere el chiquillo que no cante Yo estaba esperando la ver María ese tan bonito Cante por la tita, Mary Por la tita Joder, que dolor de huevo Te fallo un poco el falsete Te fallo un poco el falsete Bien hecho Bueno, pues vamos al convite Que me quieran y que me cuiden Maldita sea, no me diga eso Bueno, yo soy el dueño de aquí del salón Si quiere, puedo dejarle una habitación Hasta que encuentre usted algo ¿Qué? Ya has cagado Mierda, mierda ¿Por qué soy tan bueno, McLean? Muy rápido lo has hecho usted Joder Muy rápido lo has hecho Las habitaciones están atrás Arriba, atrás No, no, ni se lo juro asaltar Arriba, a la izquierda Arriba, a la derecha No, no, esa es la mía La de la izquierda es la mía La de la derecha es la suya Sí, venga ¿Aquí va la izquierda? Arriba, a la derecha Derecha, derecha, derecha Esta de aquí Esta Joder No, esa no ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡No! Las ventanas sí que no Las ventanas sí que no ¡Abreme la puerta y me gusta! ¡Las ventanas! ¡Las ventanas! ¡Las ventanas sí que no